¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo y servidor Agustín Ambriz de Cubiertas Epoxy. En esta ocasión les vamos a traer un proyecto simple, sigan paso por paso y les va a quedar perfecto. Si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, toquen la campanita para recibir las notificaciones cada semana. En esta ocasión traemos el proyecto Granito Etiopía, les va a encantar. Por favor, si quieren saber cómo se hace, quédense con nosotros. Ok amigos, tenemos nuestra superficie lista, la vamos a lijar con lija del 220 y después la vamos a limpiar para que no quede ningún polvo. En esta ocasión vamos a utilizar tres sprays diferentes con tono de piedra, Mineral Brown, Sienna y Bleach Stone. Ya que tenemos eso, vamos a probar nuestros sprays antes de usarlo para que pueda salir el material muy fácil. Y vamos a empezar por las orillas, aproximadamente alejándose unas 12 pulgadas y después hacemos la parte superior. En este caso yo utilicé tres colores diferentes. Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes gusten, empezando siempre por la parte de las orillas y después por la parte de arriba. En este caso utilicé Mineral Brown, Sienna y Bleach Stone. Lo vamos a dejar secar aproximadamente por seis horas. Ya que nos quede completamente seco, lo vamos nuevamente a lijar para quitar todas las imperfecciones que pueden haber quedado. Y después vamos a preparar nuestra resina epóxica. Recuerden, en cantidades iguales empezando por la parte B y después la parte A, que es la más espesa. La vamos a revolver por dos minutos y la vamos a poner en nuestra superficie lo más parejo que se pueda. Y la vamos a distribuir con nuestra palita metálica lo más uniforme que se pueda. Empezando por la parte de arriba y después haremos las orillas. Las dejamos para el final. Asegúrense de limpiar bien su brocha para que no les quede pelitos y utilizar el material que les sobró de la resina epóxica. Después de hacer las orillas, vamos a empezar a dar golpecitos en la parte de arriba para quitar las marcas de nuestra palita metálica. No en forma consecutiva. Y vamos a sacar las burbujas con una antorcha. Vamos a pasarla por lo menos tres veces para asegurarnos que sacamos todas las burbujas. Y cuando terminamos, podemos, cualquier error, utilizar nuestros dedos tres veces y nuestro proyecto quedó terminado. Espero les haya gustado el video, amigos. Si les gustó, denos el like, dejen sus comentarios, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!